Buenos días, María Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, María Claudia, quiero preguntarte justamente por la movilización de los aeropuertos. ¿Cómo se ha dado? ¿Cuál es la cifra que están manejando, que esperan durante esta Semana Santa? Estamos esperando que nos lleguen aproximadamente 84 mil pasajeros en esta Semana Santa. Y que salgan una cifra muy similar entre 84 mil y 85 mil pasajeros en esta Semana Santa. Bueno, ¿cuáles son los... Pasajeros nacionales y pasajeros internacionales. Justamente, María Claudia, perdón, sí, María Claudia, ¿cuáles son esos días, cuáles son esos buenos nacionales, cuáles son esos ciudades de llegada, y no solo nacionales, sino también internacionales? ¿Cuáles son los países que más... de origen de esos turistas? Mira, estamos esperando alrededor de unos... Creo que podrán ser 65 mil pasajeros nacionales, y la diferencia serían internacionales. ¿Y cuál es el día que... me imagino que es miércoles, es hoy el día de más congestión que tendrá este aeropuerto? Normalmente, los días de más congestión son miércoles, viernes y domingo, sí, en los donde hay más vuelos llegando, los días de mayor operación. Usted habló de que las cifras de este año serán menores a las del año pasado. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación que está impactando en la llegada, justamente, ya nos está hablando de 65 mil personas de llegada, y también más o menos de salida, también será más o menos la misma cifra, pero ¿por qué se baja la cantidad respecto del año pasado? ¿Qué está ocurriendo actualmente, no sé, a nivel nacional, o particularmente en la ciudad, que justamente ha bajado la previsión de esa cifra? Bueno, porque el año pasado teníamos ultra y teníamos viva, y con estas dos aerolíneas perdimos un 35% de tráfico nacional. Cerca de un 35%. No te voy a decir mucho, porque es muy difícil en estos momentos decir, pero parte de ese tráfico se está yendo en otras aerolíneas. Lo que pasa es que la capacidad de las otras aerolíneas no da para suplir ese hueco tan grande que dejan viva y ultra en toda Colombia. No es solamente para Cartagena, es para toda Colombia. Es un hueco grande que dejan. Sí, sin duda. Y bueno, ¿y cómo están allí organizando la logística en el aeropuerto para darle solución a estas personas que se han quedado en tierra o varadas por la cancelación de las operaciones de ultra en las últimas horas, esas tres semanas de viva? ¿Cómo están organizando y ayudando allí en el aeropuerto a esas personas? Ahí el gobierno nacional llegó, digamos, a una negociación tanto con Avianca como la TAM y ellos están facilitándoles el regreso o la llegada a los pasajeros de estas aerolíneas. Lo que pasa es que eso se va dando de acuerdo a los cupos que le vaya quedando. Entonces, digamos, que se van tomando los cupos que quedan en los vuelos, dependiendo de las necesidades, ya sea Bogotá, Medellín, Cali, pues se van llenando esos cupos de acuerdo a los espacios que queden libres en el avión. A nivel internacional, ¿cuáles son, pasando ya al tema de los turistas que llegan, o sea, ¿cuáles son los países de origen que atrae la ciudad de Cartagena? ¿Desde dónde están viniendo? ¿Cuál es el tipo de turista extranjero que está viniendo a Cartagena? Ok, nuestro principal destino es los Estados Unidos. Hoy el mercado norteamericano es nuestro principal mercado. Hoy en día, pues tenemos rutas que nos conectan con Miami, con Fort Lauderdale, con Orlando, con Nueva York. Y pues digamos que ese mercado hoy en día es supremamente importante para nosotros. Después está, y lo pongo como región, está Sudamérica, lo que es Santiago de Chile, Perú y Brasil. Es, digamos, una región que para nosotros es supremamente importante y que hoy en día contamos con rutas directas, porque tú puedes conectar desde Cartagena a San Pablo, a Lima y a San Santiago de Chile. Entonces, es una región que es supremamente importante para nosotros. Yo te diría que esos, digamos, esos dos puntos son los más importantes e indiscutiblemente pues ya está Europa, que también va creciendo. Y tenemos más o menos un año que ya Cartagena puede conectar con el Caribe. Y ese volumen de pasajeros está aumentando con lo que es República Dominicana. Panamá, Panamá es para nosotros el hub de las Américas supremamente importante. Tenemos hoy tres rutas diarias. Y tú sabes que a través de Panamá tú puedes conectar con cualquier destino de las Américas, por decirlo así. Eso es supremamente importante. Y bueno, estamos trabajando para recuperar la ruta México, que la teníamos con Viva. Y pues con la salida de Viva, esa ruta nos ha quedado, digamos, sin un operador, pero ya estamos trabajando en tratar de que otra aerolínea la retome. Sí, lo de México es importante, bueno, por lo que ha derivado, se ha derivado de esa aerolínea Viva y también Ultra, que también derivará otros problemas de rutas. Yo le hice esa pregunta antes, pero digamos, no me quedó tan claro. Y es, ¿cuáles son las ciudades en término doméstico, como llaman los economistas a nivel nacional? ¿Cuáles son las ciudades de su origen de esos turistas extranjeros que vienen aquí a Cartagena? Entiendo que siempre es, que mayoritariamente es Bogotá, Medellín, Cali. Por favor, especifíquenos esas ciudades de donde vienen los turistas nacionales a Cartagena. Mira, está indiscutiblemente Bogotá, Medellín, Cali. Pereira se ha vuelto una ciudad muy importante para nosotros. Tenemos un flujo de pasajeros muy bueno desde Pereira. Lo que es los Santanderes, Bucaramanga. Tuvimos en un momento un servicio a Cúmbuta que, pues, por temas de aerolínea no continuó. Viva nos traía pasajeros de destinos que nunca habíamos tenido, como era, tuvimos Pasto, tuvimos Neiva, tuvimos Armenia, tuvimos Villavicencio, que son destinos que nunca los habíamos tenido y que no funcionaron muy bien. Y, pues, se me olvida comentarte, San Andrés Isla, que para una ciudad como Cartagena conectar con San Andrés, hoy tenemos vuelos, no tenemos como teníamos antes, por toda, pues, la crisis ya conocida que ha tenido la isla con la suspensión de vuelos. Pero para nosotros esa conectividad con San Andrés también es muy importante. Bueno, las imágenes que estamos viendo son en directo ahí en el aeropuerto Rafael Núñez. Ahí están los counters de salida. Ahí, por supuesto, el movimiento es muy pequeño. Yo le voy a pedir a nuestro camarógrafo que vaya hacia la rampa de llegada, o más bien hacia el puerto de llegada, a la salida de vuelos nacionales, donde seguramente estaremos viendo el número de pasajeros que está llegando. Bueno, nos informan que está prohibido ahí tener cámaras en la llegada del aeropuerto. Pero bueno, ahí lo que estamos viendo en sala, justamente el counter, cuando uno va de salida, va a tomar un vuelo. No nos permiten grabar o tener imágenes del punto de llegada de allí en el aeropuerto. Pero justamente lo que nos decía ahorita María Claudia de la SACSA, que es la asociación o la empresa que maneja, la sociedad que maneja el aeropuerto de la ciudad. Eso tendrá una cara distinta el domingo en la noche, por supuesto. Yo quiero justamente preguntarle sobre ese número de personas que se van a aglomerar, esa cantidad de pasajeros que van a estar sobre todo ya de salida y que tienen que estar en las salas de espera en el aeropuerto, que entendemos ya ha habido una ampliación. Pero qué más están haciendo en el aeropuerto para ofrecerle mejor comodidad a los viajeros para que el tumulto de personas que veíamos en temporadas turísticas anteriores no se vuelva a ver. Le pregunto, María Claudia. Fíjate, en el tráfico, en la parte nacional, el año pasado la sala de salidas nacionales, nosotros la aumentamos, aumentó en un 30% con un segundo piso que se hizo. En la parte internacional estamos terminando una apuesta que hicimos con Migración Colombia, un ejercicio que hicimos donde ellos nos mandaron cinco personas adicionales para ver los tiempos de espera si mejorábamos esas filas que estábamos teniendo. Y hoy en día las filas están con esas cinco personas teniendo todos los filtros del aeropuerto Rafael Núñez ocupados por funcionarios de migración. Cuando aterrizan los vuelos, las filas de pasajeros internacionales están en promedio durando en el proceso de migración entre 30 a 40 minutos, que es un tiempo bastante razonable. Porque anteriormente teníamos unas colas que podían demorar hasta dos horas. El tema que tenemos es que este ejercicio se acaba ahora después de Semana Santa. Estamos pidiéndole al gobierno nacional, de la mano con la alcaldía, con la Procuración de Turismo, con los gremios, con ProColombia, que nos asignen esos puestos que están por presupuesto ya asignados. Que falta escoger al personal que lo hagan cuanto antes posible porque con este ejercicio que hicimos se demuestra que el paso por migración se reduce sustancialmente cuando el primer vuelo aterriza y desde el primer momento están los puntos de migración ocupados por sus funcionarios. Entonces, pues estamos en eso, trabajando en estos momentos de la mano de todas las entidades que te dije para ver si logramos que esas personas o esos puestos nos los llenen lo más pronto posible porque no queremos volver a esas colas que estábamos teniendo anteriormente.